Vamos a ver por qué las personas que tienen silicosis, o sea un tipo de neumoconosis por exposición al sílice, tienen aumento de riesgo de tener infección con mi coacteria tuberculosis, o sea tienen más riesgo de tener tuberculosis. Entonces, ya en el día anterior vimos cómo se presenta la silicosis y todo eso. Ahorita nada más vamos a repasar cómo es que tenemos la partícula de sílice en los alveolos y cómo esto produce que el paciente sea más susceptible a la infección con mi coacteria tuberculosis. Entonces tenemos que repasar dos procesos. Pero luego vamos a ver cómo la partícula llega al alveolo. Entonces aquí está la traje del paciente, aquí está bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Los bronquios se dividen en los bronquios secundarios, finalmente tenemos bronquios terciarios, bronquiolos, y finalmente tenemos los alveolos. Aquí están los alveolos. Entonces vamos a ponerlo por pasos. Pero luego vamos a ver cómo la partícula de sílice termina en los alveolos. Paso uno, tenemos el paciente se expone crónicamente, se expone crónicamente al sílice. Entonces el paciente inhala sílice. Esta partícula es muy pequeña para quedar atrapada en el epitelio respiratorio. Y entonces, como no queda atrapada aquí, en el epitelio respiratorio, se sigue y termina en los alveolos. Entonces paso dos, sílice o las partículas de sílice terminan en los alveolos. Terminan en los alveolos. Paso tres, aquí tenemos macrófagos. Aquí en los alveolos tenemos macrófagos. Voy a ponerlo en grande, aquí está el macrófago. Y aquí están las partículas de sílice. El macrófago, así, hace protrusiones de su membrana, así. Así. Y fagocita, digamos, envuelve al sílice. Y finalmente aquí tenemos sílice. Entonces paso tres, tenemos macrófagos. Macrófagos que fagocitan al sílice. Que fagocitan. Fagocitan al sílice. Paso cuatro, tenemos macrófagos. Macrófagos llenos de sílice. Macrófagos llenos de sílice. Y el sílice, vamos a ponerlo aquí en rojo. Las partículas de sílice impiden, impiden la fusión, la fusión, ahí. Impiden la fusión del lisosoma, del lisosoma con el fagosoma. Con el fagosoma. Entonces vamos a ver esta parte. Digamos que este es un paciente que tiene silicosis, o sea, ya está expuesto al sílice. Y ahora, digamos que se infecta con micobacteria tuberculosis. Entonces, voy a ponerlo a rayo. Ahora vamos a ver, paso por paso, cuando el paciente se infecta con micobacteria tuberculosis. Entonces, ya voy a borrar aquí. Paso uno. Tenemos, el paciente se va a infectar. O sea, ya una vez que tiene la silicosis, digamos que se infecta con micobacteria tuberculosis. Micobacteria tuberculosis. Aquí está el macrófago, aquí está el macrófago, y aquí está la micobacteria. Esta es la micobacteria. Micobacteria, micobacteria, micobacteria. Paso dos. El macrófago hace lo mismo que le hizo la partícula de sílice. O sea, hace protrusiones de su membrana y va a fagocitar. O sea, es como si se comiera a la bacteria. Entonces, hace esto. Así. Entonces, fagocita a la bacteria. El paso dos es los macrófagos. Macrófagos fagocitan. Fagocitan a la micobacteria. A micobacteria. Fagocitan a micobacteria. Paso tres. La micobacteria va a quedar en una vesícula. Aquí está la vesícula. Y aquí tenemos la micobacteria. Entonces, paso tres. Tenemos micobacteria. Micobacteria en una vesícula. En una vesícula. Y esto, una vez que tenemos micobacteria en la vesícula, a esto se le denomina fagosoma. Fagosoma. O sea, esta parte de aquí. Ya vemos que es el fagosoma. El fagosoma es la vesícula que contiene lo que es el macrófago fagocito. O sea, en este caso, la vesícula que contiene la micobacteria. Ahora vamos a ver el siguiente paso. Paso cuatro. Aquí tenemos otra vesícula. Otra vesícula. Y esta vesícula contiene enzimas hidrolíticas. A esta vesícula se le llama lisosoma. Lisosoma. Este de aquí. Para una persona normal, entonces voy a poner asterisco. Para una persona normal, el siguiente paso es que el fagosoma se fusiona con el lisosoma. Así. Se fusiona el fagosoma con el fagolisosoma. Fusión. Fusión B es fagosoma. Fagosoma con el fagolisosoma. Fagolisosoma. Y ahora estas enzimas hidrolíticas destruyen a micobacteria. Y así ya no nos infectamos. O sea, aunque digamos nos infectamos con micobacteria, pues no vamos a desarrollar síntomas porque ya matamos a la bacteria. Esto lo hace un paciente normal. Une el fagosoma con el lisosoma y eso destruye a la bacteria. Pero dijimos, el paciente que tiene silicosis, o sea que inhala las partículas de sílice, dice, el sílice impide la fusión del lisosoma con el fagosoma. O sea, este paso, el paso 4, que le puse este disco, no se va a dar. Entonces solo tenemos micobacteria aquí en la vesícula. Solo tenemos micobacteria en la vesícula. El lisosoma está por aquí, pero no se pueden fusionar. Y entonces el fagosoma, o sea esta vesícula, pues no le hace nada a la bacteria. Lo que destruía a la bacteria eran las enzimas del lisosoma. Pero el fagosoma no le hace nada a la micobacteria. Y entonces, micobacteria se puede salir aquí. Entonces, micobacteria se sale y ahora tenemos micobacteria aquí. Y aquí empieza a proliferar. Entonces, del paso 3, en el que tenemos micobacteria en la vesícula, para el paciente que tiene silicosis, micobacteria se va a salir. La micobacteria se sale, se sale del fagosoma. Se sale del fagosoma y entonces se empieza a proliferar, prolifera en el citoplasma del macrófago, en el citoplasma del macrófago. Y entonces el paciente ahora sí va a desarrollar síntomas por micobacteria, porque ya no la pudo matar. Entonces, ¿por qué el paciente con silicosis tiene riesgo de desarrollar tuberculosis? Porque el sílice, ya vimos cómo el sílice termina en los macrófagos. Pero una vez que el sílice termina en los macrófagos, el sílice impide la fusión del fagosoma con el isosoma. Entonces, si el paciente se llega a infectar con micobacteria, entrará en la micobacteria, el macrófago fagocita a micobacteria, pero la micobacteria se queda en el fagosoma. Y el fagosoma no se puede fusionar con el isosoma, porque el sílice impide la fusión del isosoma con el fagosoma. Entonces, una vez que la bacteria está aquí, en el fagosoma, se sale, entonces, paso 4, la micobacteria se sale del fagosoma, queda aquí, y aquí empieza a proliferar. Paso 5, proliferación de la bacteria. Entonces, los pacientes que tienen silicosis, como el sílice impide la fusión del isosoma con el fagosoma, el paciente tiene riesgo de tener tuberculosis. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.